El Hormiga Fue muy temprano, me metí de escuela y empecé mi oficio He ido escalando con el 02, ahí fueron mis inicios Ha pasado el tiempo, me he ganado la confianza de los viejos El Hormiga me apoda, fíjame de clave, me llama al 300 Paso trabajando de día y de noche, no le aploco el paso Siempre ando en uno, activo y pendiente con mis cuatro radios Soy hombre de acción, cuando se ofrecí, no lo he demostrado He puesto las pruebas, en muchos momentos lo he comprobado Una 45 en la cintura, la que me acompaña También traigo un barre, es el que utilizo para las batallas Saludos a su aldea, orilla, que buena, un momento a demandar Pues se muy bien sabe, que gruesos calibres nos gusta aportar La banda y Norteño son grandes placeres que yo he disfrutado También las mujeres han sido el delirio que me ha apasionado A esos son mis gustos, muy enamorados, me he catalogado Con una y con otra, con diferente dama me ha mirado Para mis compadres agradezco la amistad que me han brindado Para el P1, muchísimo aprecio, también pa' los diablos Hoy mi mamupi, no sabe bien que no, dame en ese rajado Hay altas y bajas, buenas también malas, mano me he doblado Me retiro mi clave, ese 300, hormiga por lado Aquí me retiro, porque el BP me está llamando Hoy recio de prisa hacia un pendiente que me está ordenando Porque el de Rusia a una misión nos está mandando Que el de Rusia a una misión nos está mandando